El grupo más romántico de Oaxaca Dime cómo estás amor, cómo te ayudo Desde que nos separamos, vivo tan solo pensando Que pudieras regresar Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento, de veras que lo que quiero Es poderte adorar Pregúntale a tu corazón si todavía Te acuerdas de mis besos y que me querías Si dices que sí verás aquí en mi pecho Es por soñar y soñar Tus besos Música Yo no te puedo olvidar, todo el tiempo Estás en mi pensamiento, de veras que lo que quiero Es poderte adorar Pregúntale a tu corazón si todavía Te acuerdas de mis besos y que me querías Si dices que sí verás aquí en mi pecho Es por soñar y soñar Es por soñar y soñar Tus besos Tus besos Música 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 Música